Bienvenidos hermanos al canto del católico. En esta ocasión les traigo el esquema de cantos para el vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Para la entrada será nueva creación de Cesario Gabarain. De presentación de dones será pan sabroso del trigal de Carmelo Erdozain. De comunión será te ofrecer un sacrificio de alabanza de Abel Ayala. Y para la salida será eres estrella de Maximino Carchenilla. Antes de comenzar me gustaría agradecerle al suscriptor NDGM por hacerme por segunda ocasión la corrección del canto de El Señor Nos Llama y Nos Reúne en la tercera estrofa. Yo dije que nos haga preguntar y es pre-gustad por si ustedes también lo habían tenido así. Bueno para que lo corrijan. Le agradezco mucho. Igual si logran ver algún error que tenga no duden en decírmelo. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su like, compartirlo con más gente y sobre todo ver el vídeo completo. Iniciamos. ¡Gracias! 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 Camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Mira allá en el Calvario, en la roca hay una cruz. Muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Cristo toma en su cuerpo el pecado, la esclavitud. Al destruirlos nos trae una nueva plenitud. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Cielo y tierra se abrazan, nuestra alma y el perdón. Vuelven a abrirse los cielos para el hombre pecador. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Hoy le llevamos, hoy le llevamos, le presentamos, ellos serán sacramento y manjar. Presentemos al Señor como ofrenda nuestro amor, nuestro trabajo, nuestro descanso, ellos serán, nuestra humilde oblación. Le llevamos, le llevamos, la pobreza y el dolor, nuestras cosechas, nuestras ofrendas, ellas serán, nuestra liberación. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Como pagaré al Señor, todo el bien que me ha hecho, todo el bien que me ha hecho. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré mis votos, Señor. Un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. María, yo te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. En la noche, 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 faro en el mar. Un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. 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 ¡Gracias!